Mi amigo me dijo no puedo eso, no puedo estar con él No porque no puede, si no porque puede, pero puede que no quiera A las 5 de cuando vi le queda en la cartera Que no quisiera, semáforo en rojo con hice jaquera Mami me enseñó que es que es un rayo, pero que espera Mira la que saliera y antes que muera Quisiera que mami viera lo que no podía en su era Recuerdo de chico cuando me asomé la nevera y dije, esto era Si estoy aquí, sé que esto era Y si esto era, no quiero que nadie venga con consejos Ahora yo soy aria, a diario salgo sin rosario Parte intermediario se volvieron intermedio Que carece de enfoque, eso no me sofoca Gracias pa' lo mío, me vieron que antes de bloque era de madera Son, no te equivoques, me vuelvo tremendo cabrón como Gela Y espera que vean que hay generación de cristales Otro que los cristales genera baby, momo de la no hay que a mi estilo de vida Entendí cuando dije Foxy, yo nací pa' el tojera Si estoy aquí, sé que esto era No voy a olvidar donde vengo, pero ya no quiero volver La envidia de un poco se sienten porque solo ven todo lo que logré Ya me acostumbré, el psicólogo dijo Cabrón, gracias a ti me compré mi Corvette Dije, vamos a hacerlo otra vez, que al respecto a Gael en puerta en tres Y no veo lo que me tiraron y menopreciaron acá arriba Estoy tan pesado que no salgo a cantar, menos que refuercen conmigo a la tarima No sé cómo coño suena tan bien, ni nariz para más conmigo si eso ni rima We live in them for lo que digan, yeah, we live in them for lo que digan Mi amigo me dijo no puedo, yo no puedo estar conmigo No porque no puede, si no porque puede, pero puede que no quiera Sin cortar cuando vi le queda en la cartera, que no quisiera Semáforo en rojo con hice jaguera, semáforo en rojo Baby complacenme tanto, yeah, you already know who is in the white, right Baby complacenme tanto, yeah, you already know who is in the white, right No sé paraíso, la toda la mano pisa, yeah, busy game Tiene la descripción, ya, you already know who is in the white and black Oh, ya, ya, you�� deal Así que ya va, ya, ya… Tú estás gu metro, ya peinimal, ok, ya 我Why baseball, ya tengo que ver